Ahora, actualidad de Oriente Petrolero. El directorio del equipo Albiverde ha decidido rescindir contrato con el arquero Romel Quiñones. La dirigencia de Oriente Petrolero negocia la salida de Romel Quiñones. Así lo confirmó el representante del portero, Rodrigo Osorio. Simplemente, bueno, que hay un deseo de rescindir un contrato de mutuo acuerdo. Y bueno, por nuestro lado no vamos a poner ningún impedimento, no vamos a poner ninguna traba. Romel no se aferra a quedarse en un club donde ya no quieren contar con él. Quiñones tiene un año más de vinculación con Oriente, pero descartó que Romel quiera cobrar todo el contrato en caso de rescindir. Si se rescinde ahora, si se rescinde mañana, él se gasta hasta el día que ha trabajado. Nos une un año más de contrato, pero bueno, nosotros no vamos a agarrar y hacer que no vamos por cerrándonos las puertas en Oriente. Uno de los motivos para que Oriente ya no quiera contar con el portero sería el tema físico. Eso no hay que ocultar, que si Romel estuvo con sobrepeso, eso nadie puede negarlo todo, pero lastimosamente, como te digo, hubieron unos actores externos que nos perjudicaron para lograr el objetivo.